Buenas tardes pasión Esto es algo de lo nuevo Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si entregada no te vas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si tienes ganas de continuar Quiero saber si tanto le compensas en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi de todas las noches En vela soñé a pasar mirando tu fotografía Y en soledad ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vida, no siento miedo De tu cuerpo no tengo nada Vida, quiero tus besos y tus miradas Tú eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si tanto lejos pensas en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Y las palmas arriba Románticos y enamorados El amo y el señor del amo Lo siento, tengo una vez herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras lo cortabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Y las palmas arriba Palmas arriba Pasión Algo más de lo nuevo El que no sabe lo canta conmigo Explota la tribuna cuando digo No tenemos que pensar que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente A sufrirte en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos La mala lógica del mundo nos ha dividido El futuro más incierto nos ha preocupado Una vez nosotros dijimos Hay que separarse Más deshidimos las maletas Antes de emprender ¡Bienvenido a ustedes! ¡Fuerte! 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 Tú, tú me das la fuerza Que se necesita para no marcharse Tú me das el amor ¿Sabes qué? Tú me das las fuerzas Mi amor Y dice Tú, tú me das la fuerza Que se necesita para no marcharse Tú me das el amor ¡Fuerte! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Oye! Para Uribe que cumplió años Para Robertina por mucho cariño Y toda la gente de la calera Córdoba ¡Vómonos! Y dice Y dice Buena, buena traicionera Has jugado con mi amor Me engañaste como un niño Ya no tienes mi perdón No te mereces mi amor Tampoco mi corazón Por ti no voy a llorar Ahora te puedes faltar Deja ya de jugar Y no te voy a perdonar No te mereces mi amor Tampoco mi corazón Por ti no voy a llorar Ahora te puedes faltar Deja ya de jugar Y no te voy a perdonar Buena, buena traicionera Has jugado con mi amor Me engañaste como un niño Ya no tienes mi perdón Buena, buena traicionera Has jugado con mi amor Me engañaste como un niño Ya no tienes mi perdón Y las palmas arriba Pasión Te quiero San Genaro Para todo Santa Fe Chica bonita Oye chica, ¿por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye chica, ¿por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Y las palmas arriba Quiero ver Porque pinta tus ojos Chica bonita Porque pinta tu boca Chica bonita Porque pinta tu ceja Chica bonita Ah, ah, ah Porque pinta tus ojos Chica bonita Porque tanto color Chica bonita Porque pinta tu boca Chica bonita Ah, ah, ah Muchas gracias Pasión Han sido ustedes muy amables Que Dios los bendiga Chao Y nos vamos bien arriba Para todas las bonitas Y los bonitos Arranca, cortito y dice No, 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 sí Y dice así, mira Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Y las palmas arriba Pasión Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a todos